Este miércoles el Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa presentó su propuesta de estructura organizativa al Coordinador Nacional del Congreso de la Patria, diputado Héctor Rodríguez en el Teatro Bolívar en Caracas. La Coordinadora del Congreso de la Patria en Reserva Activa, almiranta en jefa Carmen Meléndez, expuso la nueva organización, la cual será replicada en cada estado del país e incluirá un jefe o jefa de Estado Mayor General, que funcionará como asesor o asesora del comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. Ya tenemos una estructura organizacional que vamos a presentar el día de hoy para replicarla en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios y parroquios. Tenemos que ir creciendo poco a poco. En el Teatro Bolívar se hizo presente un grupo de militares que cumplió su tiempo de servicio en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que se suma a este movimiento, que inició el pasado 4 de febrero por instrucciones del presidente Maduro, quien juramentó al almiranta en jefa Meléndez frente al Palacio de Miraflores. Le quiero decir algo a mi almirante, lo único que pedimos es que den una orden para cumplirla, esto es lo que estamos pidiendo. Señaló Meléndez que en diferentes estados la tropa profesional ha formado parte del movimiento. Vamos a hacer un llamado a los reservistas, a soldados que sirvieron a la patria y que están allí, que dentro de los componentes no están aislados, no los llaman. Entonces nosotros vamos a aprovechar que ya tenemos formado este gran movimiento, gran movimiento revolucionario bolivariano de la Reserva Activa para hacer un llamado a todos estos reservistas que se unan a este gran movimiento. Por su parte Héctor Rodríguez advirtió que quienes critican la unión cívico-militar están criticando a la patria, que nació como un pueblo en armas y señaló que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es antiimperialista por naturaleza. Ser bolivariano es creer en el proyecto de patria latinoamericana. Por eso cuando algunos plantean que la sociedad venezolana no debería estar unida, su fuerza armada y su pueblo sin uniforme están planteando la desaparición de la patria. Por eso cuando algunos plantean que nuestra sociedad, pero especialmente que nuestra Fuerza Armada, no debería tener ideología, es decir, no debería tener ideas, pero mucho menos ideas como el antiimperialismo, la justicia, la igualdad social, la creación del proyecto latinoamericano, estás diciendo que sean antibolivarianos, es decir, que sean apatrias, porque esto es una patria bolivariana.